OneFootball es el patrocinador oficial de este video, la mejor aplicación para estar informado del acontecer futbolístico mundial. Noticias, fichajes, horarios y estadísticas de tus ligas y clubes favoritos. Incluso, puedes ver partidos completamente en vivo de ligas como la Elite Serien de Noruega, la Key League de Corea, la Fortuna Liga de Eslovaquia o la Veste de Il de Islandia. Puedes descargar la app completamente gratis con el link de la descripción. La séptima peor actuación de una selección centroamericana en una competición internacional fue la de Honduras en el Mundial Sub-20 de Qatar 1995. La Sub-20 Catracha llegaba para participar por segunda vez en su historia en un Mundial Juvenil de esta categoría. La Mini H quedaría sorteada en el Grupo de la Muerte junto a potencias como Holanda, Argentina y Portugal. Aquella Sub-20 hondureña era dirigida por Luis Paz Camargo y liderada por un joven Amado Guevara. La H debutaría con una apretada derrota de 3-2 ante Portugal. En su segundo encuentro, la H caería estrepitosamente 7-1 ante Holanda. Cerrando la fase de grupos, cayendo 4-2 ante Argentina. Finalizando su participación, como la última del grupo, luego de 3 derrotas en 3 partidos. Con 5 goles a favor, 14 en contra y un balance negativo de menos 9. La sexta peor actuación de una selección centroamericana en una competición internacional fue la de Panamá en el Mundial de Rusia 2018. Los canaleros llegaban para disputar su primera Copa del Mundo a nivel mayor. Y como se esperaba, pagarían muy caro el derecho de piso. La Marea Roja quedaría sorteada en el Grupo G, junto a las selecciones de Túnez, Bélgica y la potente Inglaterra. Los canaleros debutarían con una contundente derrota de 3-0 ante Bélgica. En su segundo encuentro, la Marea Roja volvería a caer vapuleada, esta vez 6-1 ante Inglaterra. Cerrando la fase de grupos, con una apretada derrota de 2-1 ante Túnez. Finalizando su participación, como la última del grupo G, luego de 3 derrotas en 3 partidos. Con 2 goles a favor, 11 en contra y un balance negativo de menos 9. La quinta peor actuación de una selección centroamericana en una competición internacional fue la del Salvador en el Mundial de México 1970. La Selecta se había convertido en la primera selección centroamericana en clasificar a una Copa del Mundo. Ya en suelo azteca, la Selecta caería sorteada en el Grupo 1, junto a la extinta Unión Soviética, Bélgica y ante la local México. Los cuscatlecos debutarían en la máxima justa del fútbol mundial, con una contundente derrota de 3-0 ante Bélgica. En su segundo encuentro, la Selecta volvería a caer por goleada, esta vez 4-0 ante México. Cerrando su participación en suelo azteca, con una derrota de 2-0 ante la Unión Soviética. Finalizando su participación, como la última del Grupo 1, luego de 3 derrotas en 3 partidos, con 0 goles a favor, 9 en contra y un balance negativo de menos 9. La cuarta peor actuación de una selección centroamericana en una competición internacional, fue la de Guatemala en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La selección guatemalteca participaba por tercera vez en su historia en unos Juegos Olímpicos. La azul y blanco chapina, quedaría sorteada en el Grupo B, junto a las selecciones de Zambia, Irak y la potente Italia. Los dirigidos por Jorge El Grillo Roldán, debutarían con una derrota, cayendo 5-2 ante los italianos. En su segundo encuentro, la azul y blanco volvería a caer contundentemente, perdiendo 3-0 ante Irak. Cerrando la fase de grupos, recibiendo otra goleada, esta vez de 4-0 ante la humilde Zambia. Finalizando su participación, como la última del Grupo B, luego de 3 derrotas en 3 partidos, con 2 goles a favor, 2 en contra, y un balance negativo de menos 10. La tercera peor actuación de una selección centroamericana, en una competición internacional, fue la del Salvador en el Mundial de España 1982. La selecta, participaba por segunda vez en su historia en una Copa del Mundo. Y quedaría sorteada en el Grupo 3, junto a Hungría, Bélgica, y la Argentina de Diego Armando Maradona. En su primer partido, los cuscatlecos recibirían nada más y nada menos, que la peor goleada en la historia de los Mundiales Mayores, cayendo 10-1 ante Hungría. En su segundo encuentro, la selecta mejoraría bastante su rendimiento, cayendo por la mínima ante Bélgica. Cerrando la fase de grupos, con una derrota de 2 por 0 ante Argentina. Finalizando su participación, como la última del Grupo 3, luego de 3 derrotas en 3 partidos. Con un gol a favor, 3 en contra, y un balance negativo de menos 12. La segunda peor actuación de una selección centroamericana, en una competición internacional, fue la de Honduras en el Mundial Sub-20 de Holanda 2005. La Sub-20 Catracha, participaba por cuarta vez en su historia, en un Mundial Juvenil de esta categoría. Los dirigidos por Rubén Guifarro, quedarían sorteados en el Grupo C, junto a las selecciones de Chile, Marruecos, y la potente España, liderada por David El Chino Silva. Los Catrachos, debutarían con una humillante derrota de 7 por 0 ante Chile. En su segundo encuentro, la Mini H volvería a encajar una goleada, recibiendo una manita de Marruecos. Cerrando la fase de grupos, con una contundente derrota de 3 por 0 ante España. Finalizando su participación, como la última del Grupo C, luego de 3 derrotas en 3 partidos. Con 0 goles a favor, 15 en contra, y un balance negativo de menos 15. La peor actuación de una selección centroamericana, en una competición internacional, fue la de Honduras en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019. La Sub-20 Catracha, participaba por octava vez en su historia, en un Mundial Juvenil de esta categoría. Los dirigidos por Carlos Tábora, quedarían sorteados en el Grupo C, junto a las selecciones de Uruguay, Nueva Zelanda, y la Noruega de Erling Haaland. Los Catrachos, debutarían con una contundente derrota de 5 por 0 ante Nueva Zelanda. En su segundo encuentro, la Mini H volvería a caer, esta vez 2 por 0 ante Uruguay. Cerrando la fase de grupos, con una humillante goleada de 12 por 0 ante Noruega, con Erling Haaland marcando 9 goles. Finalizando su participación, como la última del Grupo C, luego de 3 derrotas en 3 partidos. Con 0 goles a favor, 19 en contra, y un balance negativo de menos 19. Gracias por ver el video.